Bueno, es la restauración del antiguo edificio de los bomberos, ese es el nombre que está en el contrato. El contrato es de 59 mil 902 dólares, consiste en toda la restauración del edificio. Esta obra es contratada, está adjudicado el ingeniero Javier Delgado, él fue el contratista ganador, él está ejecutando ahora los trabajos. Ya he realizado obras aquí en el Cantón Jirón, yo estuve también en la restauración del edificio municipal que funciona frente al parque, y bueno, en esa y con el municipio de Jirón y con otras entidades también. El estado estaba malo, malo, muy malo, tanto paredes como pisos, todo eso. En general se hizo intervención prácticamente de toda la edificación, con cambio de cubierta, tanto de la estructura como de las planchas, luego el trabajo total en cuanto a mampostería, enlucidos, enlucidos pintados y empastados. Tenemos toda la edificación, también los baños nuevos, totalmente la cerámica nueva, y lo que es carpintería, puertas, ventanas y pisos de madera. Estamos cumpliendo con todas las especificaciones de lo que estaba en el contrato, lo que es ahora el cerramiento se está construyendo, que tenía una duración de 90 días, entonces terminaba el 23 de octubre, el 23 de este mes terminó el plazo contractual, pero hubo una ampliación de plazo de 20 días, y ahora terminamos a mediados de noviembre el plazo para la entrega total del edificio. En perfectas condiciones, es una obra ya vieja, digamos, una casa antigua, con las paredes ya quedan empastadas y todo, pero no queda como un empastado nuevo, por el mismo hecho que el enlucido antiguo tiene sus fallas. Pero en general lo que es todo lo de tuberías, instalaciones sanitarias, agua potable, instalaciones eléctricas, eso queda garantizado y para un uso de mucho tiempo. Con todos los planos, especificaciones técnicas que está a cargo de mí, la fiscalización y el ingeniero Fernández está como administrador del contrato. ¿Se tiene previsto en qué va a ser usado o ya planificación alguna cuando esté concluido los trabajos? Sí, cuando ya esté cumplido con todos los trabajos, va a venir a lo que es alcaldía acá, entonces alcaldía, el señor alcalde con su equipo, con su secretario y todo van a estar aquí en este edificio. A mediados del mes de noviembre se acaban los trabajos, entonces yo supongo que a finales del mes de noviembre o a inicios de diciembre, alcaldía va a estar acá ya. Hay pastas que va a quedar un poco post culminar, pero vamos, posteriormente se va a hacer otro contrato y tratar de acabar todo. La pasta, lo que es la pasta de afuera, la pasta, digamos, jardineras, quedan unas pastas pendientes del cuasto de la pasta de abajo, pero están pastas mínimas. ¡Gracias!